Mientras haya en la tierra un niño feliz Mientras haya una hoguera para compartir Mientras haya unas manos que trabajen en paz Mientras brille una estrella habrá Navidad Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra y el mar Mientras haya unos labios que hablen de amor Mientras haya unas manos cuidando una flor Mientras haya un futuro hacia donde mirar Mientras haya ternura habrá Navidad Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad en la tierra y el mar Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar Mientras haya un caído a quien levantar Mientras pare una guerra y se duerma un cañón Mientras cure un herido habrá Navidad Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad, Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad en la tierra y el mar 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 Navidad, Navidad en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y en el mar Navidad, Navidad, en la tierra